¡Suscríbete al canal! ¡Décimo primer careo entre ambas! ¡Diez victorias para Yasmin! ¡Ninguna para Valery Loredda! Imagínense ustedes la hegemonía que tiene la mexicana sobre la cubana americana. Tropieza en la malla, la reservista del Navy vuelve a tropezar. Ahí está alando la zona para que caiga la valla. Pasar por debajo de la rastrera superando obstáculos. Valery acelera, van a llegar a la pared de mallas. Con todo Yasmin. ¡Se levanta! Ya zafó el primer banderín, zafa el segundo. Valery todavía está por zafar el primer banderín. Y este 17 de octubre vuelven los Latin American Music Awards. Artistas confirmados. Hasta ahora C&C, Owies y Niñandé, Cristian Nodal. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Y muchísimos más. Ya lo saben que más adelante les estaremos ofreciendo más detalles. 17 de octubre, 8 o 7 centros por Telemundo va a ser en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Ya destrabó las dos bollas. Yasmin sacando la ventaja a Valery. Valery está literalmente liquidada. Está muy agotada. Se le nota, le está costando muchísimo. Destrabar las bollas mientras que Yasmin ya dejó las rocas en posición. Ya está dando la palanca para que se levanten las tres piedras. Va a llegar a la zona de la puntería con comodidad. ¡Vámonos, vámonos! A Valery le está costando. Este circuito es matador. Este circuito, insisto, es el más exigente en la historia de Exatron, Estados Unidos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Colocando los cubos. Yasmin, va llegando Valery. Calma, le pide Jay-Z. Te digo algo, hay que ser bravo para estar en estas arenas. Constantemente sacamos a los competidores de la zona de confort y lo de esta noche es alucinante. Ya Yasmin colocó todos los cubos y a derribarlos. Buscando el primer punto para los contendientes. Ayamin ha fallado. Valery todavía no halla la fórmula para armar los cubos. Nicole y todos le gritan desesperadamente para que los acomode. Está confundidísima Valery. Los nervios causan esto y también la falta de oxígeno. Recuerden que a veces la carencia de oxigenación hace que mucha gente se bloquee. Va Yasmin a la canasta. Buscando el primer punto para los contendientes. Valery ahora a derribar los cubos. ¡Yasmin Ibarra con la victoria! Primero para los contendientes en esta noche. 3 a 1 están abajo. El tiempo para la reservista del Navy. 2.47 y es la victoria número 11 sobre la peleadora de MMA. 2.47 y es la victoria número 11 sobre la pelea de MMA. ¿Qué fue lo más difícil? Aquí ya me había golpeado. Creo que nada más me volví. Creo que de la red, como está muy chiquito para meterse, le rozé un poquito la rodilla. Pero viste. ¿La rastraera que te rastreó? Bien. Cuando sale, la rastreo está súper fácil. AINIS, AINIS, la red ahí me cae. Es la pinta, mía. Sí. Valery, cuando llegas al final a la puntería y escuchas que todo el equipo está dándote indicaciones al mismo tiempo, ¿te aturde o los bloqueas? Hoy sí, no lo pude entender. Normalmente sí, pero hoy no entendía dónde estaba la estrella. Yo buscaba a Chile. Me pensé que estaba haciendo Roblox Club. Ok, sí. Pero lo disfruté, eso no importa ya. Bueno, para la próxima será. Igual, muchas gracias. Están muy, pero muy parejas. No te sientes. No te sientes.